MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Leo Messi sigue en Barcelona disfrutando de sus días libres Ayer estuvo en Montjuic viendo el concierto de Coldplay Y hoy estaba en un restaurante de la ciudad Condal de almuerzo con algunos amigos Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al crack argentino Acaba de informar que MESI no piensa volver más a París Y jugar el último partido con el club de la capital francesa en el Parque de los Príncipes Galtier no va a convocarlo en el último partido del PSG contra el Clermont La misma fuente asegura que el astro argentino ya está planificando la próxima temporada del Barcelona Junto con Xavi y en los próximos días anunciará su fichaje por el Barça para las dos próximas temporadas Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo